Música Carlos, me gustaría que como director de Pantalla Pinamar nos digas bueno, ¿qué te trajo esta edición? que es la número 13 La número 13 me trajo un número difícil, pero lo hemos capeado bien y una gran suma de satisfacciones por el pronto que sea tu primera visita a Pantalla Pinamar porque ya hace 12 años que estamos peleando para que venga y bueno, yo creo que por aquello de Vox Popul y Vox Day la reacción del público que vos has notado durante todos estos días ante la cantidad, diversidad y carácter tan seductor y residual de la programación para mí es el aliciente mayor yo creo que hemos tenido grandes visitas como Zanuzzi figuras argentinas para premiar como Martínez o como Jorge Marrale la presencia de Graciela, la familia Sandrini con el estreno del documental Sobel ha habido grandes caras, grandes talentos a mí me enorgullece muchísimo esta presencia diplomática que asegura no solamente grandes películas y títulos importantes y recepciones temáticas lindas sino además prestigia al festival y le abre tanto al festival como a Pinamar las posibilidades de un intercambio con el mundo muy abierto y además estoy muy orgulloso de que se trate de embajadores vienen con sus colaboradores pero siempre está en primer nivel presente y después lo que creo es que una vez más se vuelto a confirmar y esta vez me tiene más orgulloso que nunca que el público nuestro que por suerte se repite en un porcentaje muy alto una gran cantidad de las caras son siempre las mismas cree definitivamente en la propuesta de Pinamar o sea, si vos pones una película francesa con un director conocido una temática llamativa figuras de renombre va y si pones una película rumana con un director conocido una temática de principio árida y figuras que nadie conoce en esta parte del mundo va y como en ambos casos sale absolutamente halagado por lo que ha visto esa confianza se va ratificando y multiplicando o sea la gran suerte que yo tengo es contar con este público con la incondicionalidad y eso me permite seguir abriendo puertas con cierta audacia y recurrir a países sin una gran tradición en la cartelería argentina ir a explorar idiomas de producción o estéticos que a lo mejor no son los habituales atreverme con temáticas que rompen con los moldes habituales y sé que si el producto es bueno la gente lo va a aceptar entonces esta felicidad del público esta respuesta de los organismos de promoción del cine europeo esta adhesión de la familia del cine argentino esta creciente respuesta de la prensa y el ciclo todo del público son una suma particularmente satisfactoria y que justifica lo mucho que trabajamos y los devaneos y los contratiempos y las desilusiones parciales que conducen todas por distintos caminos a un resultado feliz sí, y la verdad que la conciencia también de que esta es una pantalla al mundo porque es un cine que muchas veces no llega a las zonas comerciales o sea que si no, no lo ves esa es otra, es muy interesante porque en realidad otra de las metas mías es eso o sea nosotros sabemos vos y yo por nuestra experiencia en esto que tenemos unos mejores públicos del mundo y no hay ninguna demagogia es la verdad es un público que consume mucho que consume calidad que acepta desafíos que se atreve a incursionar en terrenos no habituales entonces yo creo que ese público lamentablemente está bastante descuidado por lo que es el cartel comercial tenemos muy pocas pantallas con demasiadas películas con demasiadas copias de la misma película sabemos lo que es la omnipotencia del cine norteamericano que es un tema mundial sabemos lo que le cuesta a una película argentina salir fuera de un espacio inca si no tiene un apoyo importante sabemos lo que le cuesta al cine europeo y de otros continentes encontrar un agujerito entonces un privilegio un poco triste pero privilegio al fin que ofrece Pantada Pinamar además de anticipar todo aquello lamentablemente escaso que se va a estrenar dar por única vez la posibilidad de conocer películas que pese a sus enormes merecimientos no tienen ni medianamente asegurado la presencia del cartel argentino y eso a mí me resulta interesante porque creo que es una deuda que tenemos y que pagamos una parte ínfima pero bueno es la que podemos asumir nosotros para el público argentino que de verdad de verdad merece mucho porque sabe mucho consume mucho y de repente no distrae un dinero para esto pero si para pagar una entrada de cine que encima no es especialmente barato entonces a mí me interesa mucho gratificar al público argentino y yo creo que estas secciones como un día un fin estas propuestas de embajadas que también son películas que en su mayoría entran y se van funcionan y además una cosa que ha ocurrido en los últimos tiempos que también es digno de señalar nosotros no tenemos ni un mercado ni una 6 soft ni nada pero lo que pasa es que todos los años desde hace 4 o 5 2 o 3 privas por lo menos que vienen así para irse debido al fervor que muestra el público ustedes la posibilidad de tomar la temperatura in situ de saber al distribuidor que podría pasar con esta plantilla que es la potencial repetición de lo que va a venir entonces las pasajes se quedan entonces eso es una satisfacción inesperada complementaria y fundamental o sea que tanta es la fuerza que tiene esto que además decide que en un marco donde no está nada armado para la venta se vendan películas así que también eso es una frutillita aparte de la torta bueno y esta última pregunta que te hago espero que la respuesta sea no porque hay un rumor que dice que estabas cansado y te querías retirar de pantalla que la barra no yo digamos no, no, no para nada es decir yo tengo una edad de jubilación hace rato posiblemente me jubile pero no me jubile del trabajo estas cosas no se jubilan formalmente aparte cuando hay que jubilarse hay que jubilarse pero no, no, no yo sé que hay rumores pero en lo que tiene que ver a mí y mi equipo pequeño y poderoso como vos lo conocés para nosotros es más yo ya estoy absolutamente entregado al diseño de lo que sería la próxima edición en mayo en mayo viajo a Can que es el principal punto de referencia mío e incluso ya tenemos pensados algunos de los países y apalabrados algunos de los países así que me alegro muy bien claro desde el punto de vista de Morelia y compañía el festival sigue me encanta la respuesta gracias gracias chau 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 chau